Si existiera una clasificación de nivel de rareza de las misiones de Elden Ring, esta estaría en la cúspide absoluta. Es decir, en la base estarían aquellas que literalmente se completan haciendo cosas medianamente obvias o que te podrías encontrar por accidente. De ahí seguirían las que son un poco más difíciles, pero que con muchísima atención y bastante suerte podrías completar. En el tercer nivel estarían las que te piden leer el Necronomicón al revés para siquiera saber que existen, seguidas de aquellas que fueron recortadas. En teoría, estas últimas serían las más secretas de todas, pues para encontrarlas haría falta revisar los archivos del juego o encontrarlas en internet. Esto sería así si no existiera la misión de la que te hablo hoy. Una misión tan absurdamente rara y desconocida que a la comunidad le tomó 10 meses siquiera encontrar pruebas de que existía. Porque estaba escondida detrás de otra y porque la investigación comenzó desde la beta del juego en noviembre del 2021. Y como si no fuera suficiente con estar así de escondida, de todos los personajes de los que podría haber desvelado misterios, tenía que haber sido para Miquela. Y tenía que darle sentido a dos cosas que actualmente no tienen explicación dentro del juego. Es importante decir que esta misión fue descubierta y reconstruida gracias a Sekiro Dubi, uno de los mineros de datos más capaces de todo Elden Ring. Su trabajo se merece una fuertísima apreciación. La misión comienza desde Kale, el Mercader, pero no has de confundirla con la misión de Kale más conocida, en la que lo encuentras en distintos lugares hasta llegar a los tres dedos. Esta es una totalmente diferente. En gran parte es por ello que es tan rara, porque la mayoría de personas al ver la primera misión reconstruida asumió que eso era todo. Pero en realidad había un secreto detrás del secreto. En el mismísimo comienzo del material reconstruido, ya verás el primero de los cambios. Kale originalmente no estaría en la iglesia de L, sino que estaría en este lugar, al norte de la charca de Aguil. Sería mediante el que comenzaría el proceso para conocer más sobre Miquela. El primero de sus diálogos sería el mismo de siempre. Pero al hablar con él en una segunda ocasión, él diría... Yo tengo muchos hermanos. Nuestros viajes nos mantienen separados, pero al mismo tiempo estamos juntos. Yo soy mi hermanos y... Yo soy mi hermanos, y ellos soy yo. Las líneas entre nosotros, burningan cada vez más. Algunos hermanos son sedentary. Hay más y más de nosotros. Los 10 y 1 niños serán los 100 y 1 niños. A este punto serán los 1000. Es la cursa. La cursa de los ojos rojos. Su fuego se riega. Crepiendo, probablemente, imperceptiblemente. Estas palabras son tan enrevisadas como de costumbre en los juegos de Miyazaki. Pero observa lo que se puede inferir a partir de ellas. Kale y sus hermanos están conectados. Y en cierto modo, son la misma persona. Existe algo a lo que él llama la maldición de los ojos rojos. Que está borrando la distinción o individualidad entre ellos. Al mismo tiempo, habla de que se reproducen. Pero por la forma en que lo dice, parece implicar que simplemente ocurre que todos y cada uno de los que adquieren la maldición de los ojos rojos, comienzan a convertirse en personas como Kale y sus hermanos. Y es por esto que con reproducirse, solo quiere decir que cada vez hay más infectados. También ten muy presente esta frase de la decena y el niño. Más adelante te hablaré al respecto en mayor detalle. Por ahora, solo imagínate de qué niño podría estar hablando. Hasta que sea el momento adecuado, permíteme revelarte la forma en que esta misión avanza. Dado que Kale y sus hermanos son parcialmente la misma persona, al encontrar otro de ellos notarás que, primero, su actor de voz es el mismo. Y segundo, cualquiera de ellos te reconocerá al verte, a pesar de que nunca hayas hablado con ese en particular. El mercader que en el juego final se encuentra en la playa, originalmente sería uno de los hermanos de Kale, llamado NPC802 dentro de los archivos del juego. Al iniciar una conversación con este mercader en particular, él dirá, Como ya puedes suponer basado en este diálogo, Este hermano de Kale tiene una historia considerablemente profunda. Se escapó del agujero profundo debajo de los augurios. En otras palabras, de la tumba de su gente, la gran caravana. Es probable que aquellos de quienes está huyendo, sean más precisamente los sentinelas agrestes y las caballerías nocturnas. Al fin y al cabo, estos son quienes sirven a la capital. Y es la capital misma la que quiere que los afectados por la maldición estén encerrados. Pero esto que dice va más allá de las meras palabras. Se reflejaría en sus acciones. Este mercader estaría moviéndose entre tres sitios. A veces lo encontraría cerca de la cárcel eterna del sabueso. En otras ocasiones, en el bosque neblinoso, lugar que terminaría reutilizándose en el juego final. El que haya un hermano de Kale aquí explica algo que en el juego final no tiene sentido directamente. En el juego actual no se dice nada respecto a cómo es que Kale y Blythe se conocen. Pero sabiendo que el que está en el bosque neblinoso se encuentra conectado en una especie de mente colmena con Kale, tendría todo el sentido del mundo que se lleguen a conocer, aunque sea por accidente. La siguiente interacción con este hermano ocurriría en la base del puente divino del Ingrave. En este lugar, él te diría. Algo está preocupando a mí. Uno de nuestros hermanos viajantes insiste en jostlar la flama de Kale. Hacer que se aclare más fuerte y más brillante. Hacer que nos mezclar y mezclar juntos. No estoy seguro de qué de nosotros es. No imaginas que sea yo. Esta interacción deja clara la profundidad a la que llega su pérdida de identidad. Hay acciones que puede realizar cualquiera de ellos. Y sin embargo, no podrían saber quién es. Pues los recuerdos y pensamientos los sienten como si fueran propios. Y fíjate muy bien en el hecho de que a todo esto se le diga llama maldita. A primera vista, es un nombre relativamente inconsecuente. Pero quiero al menos mencionar una conexión que definitivamente podría tener relevancia. En el encantamiento obtenido al intercambiar el recuerdo de Moog se dice. La madre de la verdad desea heridas. Cuando Moog se presentó ante ella, en las profundidades subterráneas, su sangre maldita estalló en llamas. Quizás todo esto sea una coincidencia. Pero el concepto de sangre maldita que genera llamas y el de la llama maldita que genera ojos rojos como la sangre es sugerente de conexión. Pero todo esto no se queda aquí, sino que va todavía más profundo. Cuando Barrette provoca una herida en el dedo para que puedas invadir indefinidamente, tus ojos se volverán rojos. Y existe otra pieza de contenido recortado. Esta vez involucrando a Selen. En el cual, ella nota la herida de tu dedo, diciendo. Es decir, date cuenta de que Selen te está hablando de una maldición que permite que te observen desde la distancia. Algo muy similar a lo que le ocurre a Kale y sus hermanos. Pero con una diferencia totalmente clave. Kale y sus hermanos están, por así decirlo, en el mismo nivel de malditos. Son meramente personas afligidas por ello. Mientras que Moog está en una posición de dominio respecto a ti. Y por ello, podría explicarse que en el caso de igualdad de condiciones, la maldición sea bidireccional. Mientras que en la otra situación, la diferencia de control hace que solo uno pueda observar la mente del otro. El hecho de que ella diga que esa cosa está planeando alistarte como un peón. Es esencialmente equivalente a la pérdida de personalidad por la que están pasando los mercaderes. En el momento en que le pidas a Selen que deshaga la maldición. Ella dirá. A ver. Creo que no me puedes negar que estás feliz de que Selen te llame su amado aprendiz. Pero de cualquier manera, aún existen más pruebas de la posible conexión entre estos dos conceptos. Morgoth dice la siguiente frase en el momento en que sale una especie de sustancia amarilla de su cuerpo. La sangre maldita que Morgoth despreciaba fue sellada y formada en esta hoja. Recuerda, estamos hablando de una hoja maldita que casualmente tiene la capacidad de manifestar sus poderes en forma de fuego. Que en versiones anteriores del juego incluso se encendía en llamas al Morgoth revelarla. Todas estas cosas hacen que exista un vínculo claro entre la maldición de los mercaderes y la de Morgoth y Morgoth. Es importante tener en mente que estas conclusiones están basadas en una versión más temprana de la historia. Y en que Morgoth y Morgoth claramente no son augurios normales. Pues Morgoth no tiene cuernos en todos lados, sino solo en la cara y adicionalmente tiene una cola. También con cuernos en ella. Mientras que Morgoth tampoco tiene cuernos en el cuerpo. Y si atraviesas parte de su ropa, es posible ver que él tiene la base de sus alas en su cuerpo. Desde antes de activarlas en la segunda fase. De alguna forma, sea lo que sea que tengan Morgoth y Morgoth de diferente respecto a los demás augurios. Tiene que ser lo que provoca todos estos cambios. Esto podría ser porque son hijos de Marika. Dado que el poder de la reina tuvo que haberlos influenciado de alguna forma. La otra posibilidad podría ser que en algún momento del desarrollo del juego. Se haya tenido un vínculo entre su sangre y la maldición de los mercaderes. Evidentemente, en el juego final todo esto terminaría modificándose para crear el concepto de la llama frenética. Aún en este caso, las explicaciones previamente dadas me parecen satisfactorias. Pues incluso estando parcialmente cambiadas, siguen siendo capaces de dar un sentido opcional y conciso a algo que no tiene respuesta totalmente clara en la versión final de Elden Ring. Pero evidentemente, es ideal continuar con la misión de los mercaderes para descubrir los secretos de Miquela que solo esta puede revelar. El siguiente paso de la misión es visitar a un tercer hermano, el cual estaría originalmente en la cabaña del señor de la guerra. Él te dirá... Y su diálogo continuará diciendo esto. Para saber quién es este importantísimo cantante misterioso, es necesario hablarle a Kale después de haber conversado con ambos de sus hermanos. Él dirá... Y entonces, te entrega la maldita bola de cristal de Santa Trina. Y esta revelación tiene unas implicaciones masivas, de las que te hablaré justo después de que termine el diálogo. Go up to someone sleeping and use it. Any dream mist you collect is sure to fetch a fine price. From me. Or one of my brothers. Not a bad arrangement. Eh? Esta bola de cristal tiene una descripción que expresa todo directamente. Esta dice... Una bola de cristal llena de niebla, símbolo de Santa Trina de la canción de Kuna, copia la niebla del sueño de un ser durmiente. La niebla de sueño fue antaño usada como un ingrediente de raros y potentes brebajes. Que la quietud del sueño llega a todos y cada uno, incluso a aquellos cuyos ojos rojos arden con las llamas del frenesí. Esto sin mencionar, que al igual que en la espada de Santa Trina, en la bola de cristal es posible ver dos símbolos masivamente importantes. Primero tienes a la figura de Santa Trina en sí misma, grabada en ambas de forma muy sutil. Y en segundo lugar, tienes un lirio de Santa Trina. Evidentemente, creo que ya es hora de dejar de evitar el secreto a voces que todo esto esconde. Estas son cosas que se suman a la montaña de evidencias ya existentes, a gritar a todo pulmón que Santa Trina es Miquela. Los lirios siendo idénticos. La figura de un niño de cabello largo con un vestido blanco, creo que es innegable a este punto. Como si eso no fuera suficiente, también es posible que veas las ramificaciones de esto. Como dijo el hermano de Kale, nuestra canción nace de una antigua canción de Kuna, cantada para nosotros hace mucho tiempo. Quien quiera que fuera, ya no canta más. Mientras que, en la bola de cristal se le llama Santa Trina de la canción de Kuna. Por lo que por transitividad de Miquela es quien cantaba la canción de los mercaderes. A primera vista, esto pareciera ser pequeñísimo, pero nada más lejos de la realidad. Para cantar dicha canción bajo las condiciones descritas, era necesario que Miquela bajara por las alcantarillas, hasta el fondo de las mismas. El primogénito del rey Radagón y la diosa de las tierras intermedias, caminando en medio de las alcantarillas. Alcantarillas llenas de augurios. Probablemente el grupo más despreciado en toda la capital. Es posible que sea por esto que existe una ruta que conecta directamente la capital con la tumba de la Gran Caravana. Además de esta masiva escalera en espiral que lleva hasta el lugar. Personalmente imagino que todo fue hecho en secreto, por un motivo muy importante. Y es que la entrada al sitio es literalmente un pozo cualquiera cerca de una iglesia. Resultaría normal imaginarse a Miquela pretender ir a este templo, que casualmente tiene gravámenes propios del árbol jerático. Con el fin de escabullirse en algún momento en que no le presten demasiada atención. Viajando quizás por su cuenta o quizás con algún soldado de confianza. Caminando entre la inmundicia de las alcantarillas. Recorriendo las zonas ahora inundadas de augurios y ratas. Para llegar a aquel lugar donde el pueblo de los mercaderes había sido encerrado. Por culpa de la calumnia del canalla conocido como Shabriri. En donde comenzaría a cantar. Canto que se esparciría en el eco de las vacías salas de la laberíntica caverna. Sobrecogiendo de calma a todos los presentes. Permitiéndoles unos breves momentos de paz a aquellos afligidos por la llama maldita. Pero casi seguro siendo escuchado por al menos un individuo más. Que desde lejos escucharía su canción. Moog Hasta antes del descubrimiento de esta misión. Era imposible saber realmente si Moog había tomado a Miquela porque era su única opción. O porque quería precisamente a Miquela. Pero tras conocer lo que te acabo de contar. Sospecho que es probable que tanto tú como yo. Ahora tengamos más inclinación a pensar que se trata de la primera. La situación que más pruebas tiene ahora mismo. Sería aquella en la que Moog rapta a Miquela. Porque lo prefiere por sobre las otras tres empirias posibles. Solo que las cosas no acaban allí. De verdad. Cuando te digo que esto es masivo. Es porque los hechos siguen construyéndose unos sobre otros. En la versión 1.0 de Elden Ring. Existen varias descripciones de objetos. Que hablan sobre Miquela como una mujer. Pero ojo. No estoy hablando de Santa Trina. Sino de Miquela. Por ejemplo. El lirio de Miquela en la versión 1.0 dice. Un lirio acuático de Electrum. Modificado a través de la magia por la mismísima Miquela. Es decir. Originalmente Miquela y Santa Trina. Simplemente eran la misma mujer. Y ya estaría. Pero naturalmente en algún punto del desarrollo decidieron cambiarlo. Y por ello es que puede resultar confuso en algunas ocasiones. La confusión parece ser la intención principal de este cambio. Solo que como ya podrás imaginarlo. Esta descripción que te acabo de leer. Tiene una segunda parte importante que no es precisamente obvia. Y requiere un poco más de profundidad. En ella. Se dice que Miquela tomó una planta de Electrum. Para convertirla en otra cosa mediante la magia. Electrum es la forma en que se llama a la aleación de 75% oro y 25% plata en tiempos modernos. Y era la forma de llamar al ámbar en la antigua Grecia. El Electrum también es conocido como oro blanco. Del griego albinus aureus. Probablemente te suene más claro si digo albinaurico. El oro blanco normalmente se hace para imitar al platino. El platino en alquimia es representado por la luna y el sol. Porque el sol representa el oro y la luna la plata. Marika, la madre de Miquela, viene de las ciudades eternas. Donde la plata se usa hasta para crear vida artificial. Como las lágrimas plateadas. O los albinauricos. Radagón, padre de Miquela, fue el fundador de la Orden Dorada. El oro es conocido como el Metal Rey. Radagón es al mismo tiempo rey de Leindel y representado mediante el oro de su orden. Miquela es esencialmente el resultado de juntar el oro de Radagón y la plata de Marika. Siendo él la representación del platino, el sol y la luna. ¿Un eclipse? Dentro de la alquimia, el oro representa la perfección y la plata al cerebro. Así que Miquela es técnicamente 75% perfección y 25% cerebro. Mientras que el platino representa el autoconocimiento y la paz interior. Además de ser una expresión de la determinación y perseverancia en ver tus objetivos cumplidos. ¿Cuál es el último objetivo de Miquela que se conoce? ¿Un eclipse? ¿Quizás? También, ahí te va un pequeño dato adicional. En la vida real, el platino es usado para combatir el cáncer. Me suena esencialmente idéntico a la forma en que Miquela, representando el platino, intentó usar metales para curar a su hermana de la podredumbre. Además, existe un grupo de metales de la tabla periódica llamados el grupo del platino. Entre ellos, está el iridio, material usado muy frecuentemente para hacer grisoles. Eso sí, en estas últimas dos cosas no estoy totalmente seguro de que haya una relación directa. Podrían ser meramente coincidencias. Para que lo tengas claro, esto no es ni un 1% de la influencia que la alquimia tuvo en el desarrollo de las temáticas e historia de Elden Ring. Pero es uno de esos temas de los que me cuesta dejar de hablar una vez comienzo a mencionarlo. Eventualmente, haré un video específico de alquimia en Elden Ring. Por el momento, es hora de continuar con la misión de los mercaderes, la cual te llevará hacia el segundo de los secretos de Miquela. Con la bola de cristal de Santa Trina, podrías recolectar la niebla de sueño de las criaturas durmientes que se podían encontrar en las tierras intermedias. Para que te hagas a la idea de lo importante que era este sistema, observa todos los íconos que hay representando diferentes criaturas. Si las he contado correctamente, se trata de 55. De entre ellas, destacó a Rani, que seguramente sería posible obtener la niebla de sueño en el momento en que ella se iba a dormir. Y es probablemente por esto que existe el diálogo en el que ella te lo avisa. Del mismo modo, me parece llamativo que esté Gurank, pues esto explica por qué a veces podía ocurrir que él se quedara en un estado en el que no es posible interactuar con él cuando le entregas alrededor de unas cuatro raíces mortuorias, tras lo que se vuelve agresivo. Especulo que podría ser que se volvía agresivo al darse cuenta de que le robaste la niebla de sueño, aunque no es posible saberlo a ciencia cierta en este punto. Una vez recolectas la niebla de sueño, podrías visitar a Kale o sus hermanos para vendérsela. En la versión restaurada por Sekiro Dubi, únicamente entregan 10 runas a cambio de ella. Aunque supongo que esto es porque From Software nunca llegó a establecer un precio definitivo. Al venderse esta niebla de sueño, Kale te agradecería. Mientras que el icono de la niebla sería cambiado en tu inventario por una versión más oscurecida del mismo. Parece como una especie de sistema para coleccionarlas o algo así. Dentro del código del juego, existe un evento para otorgarte una recompensa por haber hecho esto, la cual contiene un contador que va sumando cada que vendes una. Es posible que esto signifique que se planeaba tener múltiples recompensas a medida que ibas entregando las nieblas de sueño. En el momento en que vendes 10 de ellas, podrías recolectar el primer objeto para el que existe esta interacción. Seguido de esto, Kale te pagaría con una botella de perfume. Un objeto bastante valioso teniendo en cuenta que el total de botellas de perfume es muy limitado. Y tras esto continuaría su diálogo diciendo... En un momento posterior, uno de los hermanos de Kale se marcharía diciéndote esto... Esto es claramente un final abierto. Demasiado abierto. En parte, supongo que se planeaba hacer esta misión muchísimo más larga. En pantalla puedes ver una de las primeras imágenes de Elden Ring, del momento en que se conocía como Proyecto Gran Runa. Este personaje pareciera ser un concepto muy temprano de una mezcla entre Rico, el NPC eliminado que te llevaría hasta Miquela y los mercaderes. Y no se sabe realmente qué pudo haber pasado en el desarrollo para que estos terminaran como conceptos separados y ambos fueran recortados. Se especula que en el momento en que llegó George R.R. Martin y realizó cambios en la historia del juego, se tuvo que rehacer parte de los conceptos iniciales. Porque no encajaban del todo bien con la nueva forma de las tierras intermedias. Yo me imagino que es muy probable que estés pensando... ¿Cómo es posible que hayan recortado todo esto? Y yo solo puedo decirte... Bro, todavía hay más. Y recortaron absolutamente todo. La siguiente de las cosas que recortaron es algo que creo que From Software nunca ha hecho en ninguno de sus juegos anteriores. O al menos no que yo recuerde. Dado que todos los mercaderes están conectados, si atacas a uno de ellos, todos se enojarán contigo. Pero su forma de enojarse no es la clásica de ¡pum! te pego! Sino que es parte de su historia y al mismo tiempo es mucho más sutil. El primero al que hagas enojar comenzará a defenderse. Solo que la diferencia verdadera llegará en el momento en que hables con uno de los demás. Oh, ¿tienes de nuevo? ¿Puedo decirte? Apologies, estoy apenas cerca de la finalidad de mi tether. La angustia está quemando las lineas entre nosotros. Uno de nuestros hermanos ha sido un sal. Y Richard Pouta ha hecho un enemigo de nosotros todos. Como probablemente puedes escuchar, la canción que toca es diferente. La postura que tiene mientras usa su instrumento es distinta también. Esto es uno de los detalles más específicos que he visto por parte de From. Y lo recortaron. Su conversación continúa diciendo... Tras este diálogo, luego de que pase un tiempo, sufrirías las permanentes consecuencias de tus actos al intentar hablar con alguno de los hermanos. Mientras que si vas todavía más allá y atacas a los hermanos, la próxima dos de los mercaderes, la próxima que cualquiera de los hermanos te vea, te atacará a primera vista. Entre los ataques que en algún momento pudieron usar, están estos cuatro. En los que usan sus instrumentos para provocar efectos distintos. Hay uno que es azul oscuro. No está nada claro cuál podría ser la utilidad de este ataque. Aunque ciertamente, es similar al color de las hechicerías nocturnas. Este verde, mientras tanto, es casi seguro una forma de curación. Mientras que este rojo podría ser una forma en que aumentan su poder de ataque. En cuarto lugar se encuentra un ataque azul claro, que no parece tener relación directa con otras cosas. Y si fueras todavía más allá y llegas a matar a Kale, sus últimas palabras son una advertencia para sus hermanos. La segunda revelación que esta misión te dará sobre Míkela es algo que quizás ya hayas notado. La aguja de Míkela antes no tenía sentido alguno. Esta se encuentra en la tumba de la gran caravana. Pero ahora que sabes que Míkela visitó este lugar, es muchísimo más sencillo de explicar. Él simplemente fue allí en algún momento en que ya había comenzado el desarrollo del oro puro. Y dejó su aguja incompleta. Esto no resuelve todos los misterios evidentemente. Pero al menos le da lógica a algo que no la tenía completamente. Realmente, si quieres saber por qué Miyazaki recortó esta misión, es muy sencillo. Solo tienes que ir y preguntarle al... Caballo homosexual de las montañas. ¿Estaban los mercaderes ahí en su tumba? Todos afligidos por la locura. Y entonces llegó Míkela y dijo... Lo... Cura.